La personalización aumenta conversiones. Yo sé que muchos de ustedes ya están vendiendo como locos y quieren vender mucho más. Tienen que empezar a hacer personalizaciones para su público. Esta herramienta es tan potente porque no solamente te hace hacer un test tan sencillo como el que hicimos, sino que te deja segmentar la audiencia. La herramienta es Google Optimize. Es de Google y se integra perfectamente con Google Ads, por eso me gusta tanto, y también con Google Analytics, que justamente es con el que nosotros medimos los datos. ¿Para qué es Google Optimize? Es una herramienta gratuita de optimización de sitios web que ayudó a los especialistas en marketing y a los webmaster a esto. Esto es lo que nos importa. Aumentar las tasas de conversión de visitantes y la satisfacción general de los visitantes probando continuamente diferentes combinaciones de contenido. Básicamente es una herramienta para hacer, para personalizar tu sitio web o para hacer diferentes versiones. Y si vos lo personalizas o haces diferentes versiones, vas a aumentar las conversiones. Si se aumenta las conversiones, tu negocio factura más haciendo lo mismo. Entonces, básicamente es una herramienta súper potente. Por eso le dije que es para usuario avanzado, porque ya se necesita tráfico, se necesita que tengas fluyendo personas a tus embudos, ya sea orgánico y pagado. Siempre y cuando fluya tráfico a tu embudo y vos digas, quiero probar algo nuevo y no sepas de Google Optimize, deberías probarlo. ¿Por qué estas campañas han traído ventas y por qué estas no? ¿Por qué esta audiencia? Bloqueos de Facebook, curso de Facebook Ads, Facebook Ads con Hotman. ¿Por qué han funcionado muy bien? Cuando las personas llegaban a la Lander, generaba congruencia. Ellos llegan a esta página y ven que hablo de lo mismo, por eso convierten. Y luego por eso también han comprado y por eso esas campañas han funcionado bien. Porque generaba todo congruencia. En cambio, en estas campañas, ustedes fíjense que las dos más caras de todas han sido las de Google. ¿Por qué han costado tan caros los leads aquí? Es la Lander, chicos. O sea, estas segmentaciones que están aquí, estas de aquí son de curso de Google Ads. Gente que busca aprender Google Ads, cómo hacer Google Ads. Entonces mi idea era crear algo que diga, descubre cómo crear anuncios rentables en YouTube Ads con estrategias probadas. Y aquí lo que esa persona quería ver. Y sin ser experto en publicidad de Google. Y sin cometer los errores que cometen la mayoría de los anunciantes en Google. Algo de Google es por ahí. Entonces esas personas que están viendo cosas de Google cuando lleguesen acá, vean y digan, ah, claro, esto es para mí. Y ahí conviertan más. Entonces todo partió de ahí. Y la idea era hacer un test, obviamente. Entonces antes de apagar esta audiencia, esta que está aquí, ser justos con esta audiencia y hacer una Lander para ellos. Si no, ¿cómo la voy a apagar? Y voy a decir, no, no me funciona. Claro que no me funciona si llegan a esta página y esta página no es para ellos. Yo aquí les estoy hablando de bloqueos de Facebook. Y ellos ni tienen bloqueos de Facebook. Ellos quieren aprender Google Ads. ¿Entienden? Vienen por ahí. Entonces dije, no, claro, yo necesito testear. Y ahí fue cuando conocí Google Optimize, que ya lo conocía, pero nunca lo había usado. Y Google Optimize está diseñado específicamente para lo que yo le necesito ahora. Por eso se los quería mostrar. Es para usuarios avanzados, chicos. Mi idea era hacer lo que les dije, ¿no? Y sin, por ejemplo, ser experto en publicidad con Google. Sí, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Haciendo una versión 2 de esta landing page y poniendo esa nueva URL en esas campañas. Y ahí lo que va a pasar es que indudablemente ese tráfico va a convertir más. Indudablemente va a pasar eso. No hay duda. Ok, listo. Perfecto. Y aquí fue donde entra Google Optimize. Y Google Optimize se ha hecho justamente para este tema. Ustedes ven, ya hizo un experimento. Es una personalización y funciona de la siguiente forma. Esto se divide en varias etapas. La primera etapa es donde vos elegís la página, ¿sí? Segmentación y cambios. Yo elegí esta página. Mi lander oficial, ¿sí? Y le hice un cambio. Ustedes ponen la lander, que en este caso era esta, ¿no? Es la que yo estoy usando. Y aquí yo le quería editar. Y miren, esto es reloj porque es como que Google tiene su editor. Igual aquí va a haber conflictos, depende del constructor que ustedes usen. Ya sea Divi, Elementor, ClickFunnels. Lo que sí es que ustedes usen, se tiene que como que integrar con Google Optimize. Entonces yo aquí, ven que ya le hice el cambio. Agarré el texto, di clic derecho, editar texto, lo edité. Y antes aquí decía esto. Y sin sufrir bloqueos injustos como en Facebook. Una vez que lo editan, ¿sí? Le hacen ese cambio y la página se va a ver así. Cualquier creador de test AB puede hacer esto. Pero nadie, ningún creador de test AB puede hacer lo siguiente que vamos a ver ahora. El para quién. Que eso es lo que entra aquí. Segmentaciones por página. ¿En qué parte de su sitio web debe ejecutarse esa experiencia? En esa URL. Pero vos podés segmentar por audiencia. Aquí es donde se pone el ojo. Porque vos aquí, vamos a crear una nueva. Tenemos diferentes reglas. Gracias a la tecnología de Google Optimize, nosotros lo podemos integrar con Google Ads. Que yo ya lo tengo integrado. Por eso me deja. Y también lo puedo integrar por Google Analytics. Que todavía no lo he integrado. Pero también puedo. Entonces yo con esto puedo decirle a Google Optimize que solo ese cambio lo haga para X campañas, por ejemplo. Cuenta tanto, campañas tanto. Y aquí es donde tuve mi primer problema. Porque dice, no se han encontrado ninguna campaña. ¿Cómo puede ser si tengo un montón prendida? Y aquí veo. Tipos disponibles. Display, búsqueda y shopping. Ah, claro. No funciona para YouTube. Entonces dije, ok, bueno. ¿Cómo lo puedo hacer? Y Google Analytics todavía no lo he integrado. Porque miren, si ustedes aquí van y ponen campaña y eligen una cuenta, aquí le van a salir todas las campañas. Entonces, si esto me hubiera funcionado con YouTube, yo podría haber elegido cuáles campañas. Ya se van enterando, ¿no? Estas dos. Hubiera elegido esta y esta. Entonces, lo que iba a hacer Google es que cada vez que alguien de estas dos campañas llegase a la página que yo le dije que hiciera el test y justo con esto, chao. Y automáticamente estos leads en vez de costarme cuatro y dos me iban a costar la mitad cada uno. Automáticamente porque iban a llegar a una página que tenía congruencia con ellos. Por eso la personalización aumenta conversiones. Por eso esto es avanzado. Pero yo sé que muchos de ustedes ya están vendiendo como locos y quieren vender mucho más. Entonces, tienen que pasar a estas fases. Tienen que empezar a hacer personalizaciones para su público. Y lo que hace Google es que esta herramienta es tan potente porque no solamente te hace hacer un test tan sencillo como el que hicimos, sino que te deja segmentar la audiencia. Entonces, bueno, antes de terminar, ¿cómo creen que yo lo hice funcionar con los UTM? Porque vos aquí podés incluso hacer varias cosas. Por ejemplo, datos geográficos. Si es una persona que viene, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Listo. Yo lo agrego a la regla y cada persona que llegue de Colombia y llegue a esta página va a ver ese test. Yo podría aquí tranquilamente ponerle solo para Colombia. Entonces, la persona de Colombia va a decir ah, no, esto es solo para mí. Y se van a enganchar más. Y podría aplicar lo mismo con solo México, con solo Perú. ¿Ven? Así se podría aplicar con esa segmentación de país. O incluso puede ser por tecnología o por categoría. ¿Ven? Entonces, esto está muy loco porque no hace falta crear diferentes test de tu página. Es la misma página. Simplemente ustedes usan Google Optimize y con Google Optimize crean un montón de test diferentes. Es súper bueno. Entonces, bueno, yo acá les muestro cómo lo apliqué yo. Pero yo lo hice con los UTM. ¿Sí? Así que ustedes ya saben. ¿Cómo lo hice? Así. Viene aquí. Oriente sus anuncios a los visitantes en función del parámetro UTM. ¿Ok? Use el parámetro UTM para crear experiencias que duren lo mismo que el recorrido del visitante. ¿Ok? UTM Campaign es igual a valores. Entonces, yo me vine y busqué Google UTM y el primer enlace es un Builder que es un constructor. ¿Ok? Y te dice ¿Qué website es el que vos querés probar? En este caso, yo era este. Registro. ¿Ok? CampaignSource esto y esto y esto ven que es obligatorio. Entonces, hay que completarlo. Entonces, bueno. Source voy a poner que esto es de VELATS. Esto es un CPC. Esto pon lo que quieran. Yo acá les estoy poniendo los mismos ejemplos que me dan ellos. ¿Ven? Ustedes lo hacen lo que quieran. Y aquí, en CampaignName, este es el que importa. Ustedes aquí pueden hacer, por ejemplo, Campana. Yo hago sin la ñ por las dudas. Ya saben que la ñ es media rara en los dominios. Campana. Pueden ser C o CAC. Ustedes quieran. Esto es para usted. Campana. Google Ads, por ejemplo. Y esto lo que hace es que te crea tu enlace, pero con parámetros UTM. Para que vos como que midas teóricamente esa información. Pero, yo no lo quiero como para medir. Yo realmente lo quiero para que se me active el test. Entonces, así fue cuando yo este URL, ¿sí? Ya lo tenía creado y ahora yo vengo aquí al test y le digo. Cada vez que alguien llegue a un enlace donde el UTM Campaign sea el mismo que este, Campana Google Ads, el test se va a activar. Y básicamente es así. Y vos aquí puede hacer la prueba. Yo podría poner este enlace entero y lo prueba aquí. Vos pones comprobar y te va a decir que está ok. Porque hay un BNS, está ese UTM Campaign, Campana Google Ads. Y aquí le estoy diciendo lo mismo. El UTM Campaign tiene que ser Campana Google Ads. Entonces, ¿qué se va a activar? La personalización. Le di agregar y así fue como está ahí. ¿Ven? Así fue como está ahí y ustedes le dan a iniciar test. Y ahí el test empieza. ¿Qué va a pasar entonces? Que cada vez que alguien llegue a esta URL y lo vamos a probar en vivo. Fíjense. Están viendo, ¿no? Desde incógnito. Miren. Les voy a mostrar dos cosas. Fíjense en esto. Voy a entrar desde incógnito por primera vez a la lander. ¿Qué va a pasar? Que se va a ver la lander oficial. Que es sin sufrir lo que va injusto como en Face. Tiene que pasar eso. Y pasó eso. Perfecto. Voy a hacer otro test ahora. Pero con el UTM, ¿no? UTM, campaign, campana. Porque ese fue el que yo he creado. Ese está en mi test. Ahí ven. Campana. Supuestamente yo entro acá y según Google Optimize me va a hacer el cambio que yo le dije y se va a ver que sin ser experto en Google Ads. Ahí está. Sin ser experto en Google Ads. Entonces así es como nuestras conversiones aumentan muchísimo por personalizar nuestros sitios web para las personas que están llegando. La personalización es el secreto. Y con Google Optimize es muy fácil hacer. Según Google Optimize cada vez que alguien llega al UTM que nosotros hemos creado se le va a mostrar el test que nosotros quisimos. Básicamente eso es. Ahora ustedes este enlace es el que tienen que agregar en su campaña de Google, ¿no? De estas siete obviamente hubieron tres podemos decir esta que son las que trajeron venta y otras tres que no trajeron nada. Entonces esto siempre nos va a pasar a todos. No importa qué tan bueno o malo se hace eso pasa. Entonces ustedes tienen que saberlo siempre. Pero bueno esa sí que la apagué porque iba muy mal pero esta la dejé prendida y dije no, parale voy a dar otra chance. Voy a ver cómo funciona ahora con el test. Y así fue como ustedes tienen que ir a sus ads. Obviamente también aquí apagué el más caro de todos y dejé los que estaban andando. Le dan a editar y aquí debería estar en URL final. Yo lo hago así. ¿Ven ahí? Es lo mismo nada más que con los UTM. Campana Google Ads. Entonces eso es. Ahora cuando como yo le estoy diciendo esta URL prácticamente Google lo envía el tráfico aquí y yo ya hice el Google Optimize el experimento entonces cuando alguien llegue aquí se le va a mostrar la personalización. Y esto lo pueden aplicar en lo que quieran, ¿no? Realmente en lo que ustedes quieran. Eso sería una personalización. Luego con Google Optimize les muestro rápido se pueden hacer test también. Ven aquí crear experiencia. Nosotros podemos crear pruebas A-B pruebas multivariables pruebas de redirección personalización. Yo la que les acabo de mostrar es esta. Nada más. Es personalizar una página para un público en particular. Nada más. No estoy haciendo un test. No estoy comparando si esto funciona más que lo otro. No. Si yo ya sé qué va a andar. Lo estoy personalizando. No más. Alguien de Google Ads le digo que sin ser experto en Google Ads. A alguien de YouTube Ads le puedo decir lo mismo. A alguien de Facebook Ads le puedo decir lo mismo. A alguien que está en crashing le puedo hacer una variable que diga sin hacer crashing o etc. Eso es. Pero después está la prueba B. Que esta es la legendaria. Que es ¿Qué anda mejor Google? ¿Esto o lo otro? Entonces esto también lo tienen que usar mucho ustedes. Pero ustedes ponen una página la original crean una variable a esa variable la editan ¿no? Luego eligen lo mismo quiénes querés que vean este test y lo que me gusta de aquí es que vos podés poner un objetivo. Vos aquí le decís a Google y Google te pregunta ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué querés hacer con este test? Y aquí vos elegís uno de la lista que Google te da o los mismos objetivos que nosotros creamos. Entonces yo sí quiero hacer un test A B para ver qué lander convierte más obviamente elijo el objetivo de lead. Yo lo único que les recomiendo estudiar es cómo hacer test A B con Google Optimize y personalización.